Yo ya la vi otra vez, anoche, paradita en la esquina, ¿sabes de qué estoy hablando? Me saqué mi vecinita, y yo le quería decir, anda usted re que te bonita, y ella se me chiviaba. ¡Ahhh! Nene, 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 nene. Oye, ese compa de las latas, eh, que sí que... Cuidado con la mariposa. Traición, mira. Oye, carnal. Neta que ese hoy de las latas, el compa de las latas tiene más ritmo que todos nosotros. Un aplauso para él. ¡Eaah! Donde quiera que esté, un saludo para ti. Pierros y adelante, y dice que tocó nadie que ya sacó para la batería. Pero la neta yo pienso que si ese ya con batería pierde el estilo auténtico, ¿no? Definitivamente, comprando batería pierde estilo y pierde fans. Tampoco no. Ese no es pirata como tú. Ese no es pirata como tú. Ese no es pirata como tú. Ese no tiene ni calzones. Como te imaginas. No tienes tiempo ni de lavar cosas. Es la vida del hombre artístico. Sí. Es difícil. Es difícil. No, la neta sí. Mira, nos malpasamos, nos sobernos, nos dormimos. ¿Qué crees que traigo lentes? Sí. Aquel no duerme, parece momia. No se risura. No se risura. No se risura. Pero pues... No. Queríamos ser artistas. Exactamente. Oye, hablando de artistas, este... Acuérdate hace dos semanas que estaban los Tucanes de Tijuana aquí. Exacto, carnal. Don Mario, Quintero. Empresa Valdivia. Así que nos trae lo mejor de lo mejor. Sí, con su pelotazo. Entramos al camión de los Tucanes de Tijuana para enseñarles un pedacito de... ¿De qué? Ay, papá. Yo no vi nada. No, no, no. No pienses mal. No pienses mal. No pienses mal. Aquí somos artistas. Para que vean, para que vean que aquí hay un mariposa. Sí, no muchachos, créanme que la vida del artista no es fácil. A ver. Vamos a mirar cómo viajan los Tucanes. Vámonos. Vámonos. Vámonos amigos, por acá, bueno, vamos a mostrarles aquí nuestro... Casa Rodante, como se dice. Adelante, pásale primo. Por aquí está el área de restaurantes. El área de restaurantes. Aquí está el área... Por este lado está el área donde arreglan los contratos. Alfredo González. Está agarrando chama para el domingo que se nos cayó. Este... Se le caen hasta los festivales a este. Aquí está donde preparan las sopitas. Aquí está el área de la cocinita. Este... Aquí está el baño. No hay nadie. Aquí está el baño por este lado. Bueno, por acá están los cuartitos. Señor Servín. Acá está el señor Servín. Aquí en su... En su... En su jaula. Esta es la jaula de... El pájaro de... De las percusiones. Acá está... Ah, aquí no va a salir nadie porque aquí estoy yo. Este soy yo. Miren. El cochinero. Pero siempre no puede... No puede faltar un bajo sexto. Ahí está. ¿Está... ¿Está invisible? ¿Está vici? Bueno, este está en mapaños menores. ¿Está despapaya de TV? ¿Está despapaya de TV? ¿Está despapaya de TV? ¿Está despapaya de TV no puede ver. Acá está. ¿Se puede? Mi compadre Mario Moreno es el más organizado Como tú puedes ver Mi compadre tiene limpiecito Aquí su carraca Esta es la jaula del Mario Moreno del bajo Acá está otro Bueno aquí Aquí está la La carraca de Clemente La jaula del pájaro de los teclados Clemente Flores Este Macarito está allá comiendo Y pues aquí es donde nos la navegamos En las carreteras, en las giras Así en viajes No tan largos, más o menos 9, 10 horas A lo demás pues ya agarramos el avión Pero muy contentos, muy a gusto Muy felices de poder tener Esta unidad que nos lleva y nos trae Podemos descansar, podemos Agarrar cotorreo, podemos divertirnos Podemos Podemos hacer un despapalle se puede decir Este Aquí creamos algunas canciones, hacemos algunos arreglos Ensayamos Y andamos para arriba y para abajo A veces En el despapalle Como dicen ustedes Ahí está el bañito Y bueno, así sucesivamente Felices de la vida Así que muchas gracias por la La oportunidad de saludarles Y contarles un poquito lo que andamos haciendo Y mostrarles algo de De nuestra casa rodante Che la primo Que se vea Bueno, un regalo que me hizo ahorita una fan Gracias Analiza Un regalo de orquesta Un detallito Este Y bueno pues aquí está El área de descanso Las televisiones Este Un regalo de parte de todos Para nosotros Gracias despapalles Que Dios lo bendiga Suerte Gracias por todo Che le ganó Y eso es lo mío Oye cachavo Te gustó más el camión O el bigote de Mario Quintero La verdad el bigote Yo quiero saber Que clase de gente abusa Pero el camión está a otro nivel Imagínate nada más Cada quien Su propia recámara No la neta que sí Hemos entrado a muchos camiones Y ese ha sido el más chido Definitivamente O sea La recámara es un pedacito Yo tuve que entrar de ladito No imagínate Uno El más alto Brother Se tiene que agachar Yo quiero uno Como el del coyote No Sí Definitivamente Doble puerta También hay que comentarle A toda la gente Lo que vamos a tener Este viernes En el Taste Ultra Lounge Claro si raza Taste Ultra Lounge En la esquina De Maine y California El 5 sobre 1 De la East Maine Es un club A otro nivel Dos pisos Tres salones Música De Pitbull De Yankee Tres DJs Tenemos esta semana ¿A quién? Fíjate Déjame te digo algo Mucha gente Que ha ido Dice sabes que Es un estilo Vegas De lo lujoso Te la vas a pasar super bien No vas a andar sudando Es un club A otro nivel Verdaderamente Tienes que ir Saludos para el DJ Jalabalu Saludos para el DJ Jalabalu Recuerda que también Vamos a celebrar Para el cumpleaños De tu compa El DJ Peanut Ah si Peanut Butter Es Peanut Butter O Peanut Saludos para el DJ Peanut Happy Birthday Peanut Saludos para ti Acabas de llegar Acabas de llegar Pues no le hagan caso Es principiante Es principiante Si bueno Los vamos a dejar Con el music video De la semana ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Hasta que el coro Como si no supiera Oh tenemos al Pitbull Con la canción Con la nueva rola Que se está pegando Se llama Bombón Bombón J.T. Neer Oye que buena rola Sabes que para el me dijeron Ahora que esta canción Viene de Italia Que se trae Una persona Que la vieron allá En todas las discos Y que se llama Americano Boy Pero que Pitbull Se hizo su estilo De ahí pues Más que nada Se la agrabaño El Strip Saludos para el Y este Fierro Pues vamos a ver Nos somos amigos de There's Papaya TV Un show A otro nivel Un show A otro nivel Un show A otro nivel Un show Y no se les olvide Que estamos aquí Cada miércoles A las 10 pm Aquí por Canal 26 De Comcas Y también nos pueden agregar En Facebook Carnal Tenemos el Facebook En Friega Nos pueden agregar allí Y también nos pueden ver A través de Youtube Y todo el río Hoy también tenemos La página de web De masinternetainment.com Y próximamente viene La de Papaya TV Papaya TV.com Te esperamos amigos Ahí está Recuerda Recuerda que Tienes que ser parte De Papaya TV Manda Manda tu video Chistoso Ok Ah si es cierto Si es cierto Bueno Ahora si Nos despedimos Una vez más Que les parece Vámonos otra vez Somos tus amigos De Des Papaya TV Un show Un show A otro nivel Un show A otro nivel Un show A otro nivel Mira que Mira que tú Mira que tú Estás rica Yo vengo Yo vengo Para lo mío La dejo Confundida Como un calofrío Pásame la boca Eso decía Río Tú sabes que yo soy Armando Lillo Todo es a la muera Que a ti te gusta Fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami Dame más Más madera Aprende una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Díale Yaga Yo soy Armando Formando escándalos Cierto Yo quiero estar contigo Mira que tú Estás rica Noche Día Ella quiere su medicina Noche Día Ella quiere su medicina Noche Día Ella quiere su medicina Bum 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 Yo quiero estar contigo Bum 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 Tú quieres estar conmigo Bum 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 Dale gozadera Bum 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 Trae tu amiga Bum 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 Yo quiero estar contigo Bum 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 Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica